Hola, hola mi querido Virgo, bienvenido nuevamente a mi canal, hoy vamos a tener la lectura para ti para la primera semana del mes de mayo, pero recuerda si estás viendo esta lectura fuera de fecha es porque era tu momento de escuchar este mensaje, así que recuerda que la lectura es de forma general, puede que te resuene, puede que no, pero si te gusta y te resuena, pues nada, le das like dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, recuerda si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido y si te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activa la campanita acá abajo y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas Virgo, y tu energía dice que es relación kármica, ya se conocían, vamos a ver que pasa en el amor y sin embargo acá te dice luna de miel, aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja, ok, vamos a ver Virgo, que nos dicen las cartas para ti esta semana, energías para ti, energías, 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 vamos a ver que está pasando contigo, vamos a ver, parece que alguien llega a la vida de Virgo, si esta soltera, soltero, vamos a ver que dicen las cartas, ok, ok, ok Virgo, pues Virgo te puedo decir acá que siento que fíjate que para muchos de ustedes alguien va a salir de sus vidas, ok, siento que sale alguien de tu vida Virgo y siento que esta persona que sale de tu vida quizás no es como te puedo decir, siento que es algo, es alguien que tú tienes en mente, es alguien que ha estado, aunque no ha estado contigo físicamente quizás ha estado latente en tu vida, y siento que de alguna manera esta carta me está diciendo, estas dos cartas me están diciendo que tú vas a estar cerrando un ciclo, vas a estar sacando a esa persona que está ocupando tu mente, esta persona que está ocupando tu tranquilidad, es alguien que te tiene todo el tiempo como que esperando que llame o esperando que se comunique o esperando que a lo mejor que aparezca y como que siento que de alguna manera tú vas a empezar este mes de mayo haciendo ese tipo de limpieza en tu vida, tú quieres en tu vida algo estable, algo de largo término y así siento que va a ser, siento que fíjate que acá te sale, al lado de esta carta te sale la carta del sol y la carta del sol te dice que viene a tu vida una recuperación, tú te la mereces Virgo, siento que viene aquí crecimiento nuevamente, vas a crecer nuevamente, vas a sentir como que estás en control que eres tú, te vas a sentir feliz, te vas a sentir exitoso, te vas a sentir próspero, mi querido Virgo, así que te puedo decir, si estás en pareja en estos momentos y todo te va muy bien, te puedo decir que esta carta me dice que podrías estar teniendo por ahí un embarazo, podría venir un embarazo donde pueda ser una niña, acá me está diciendo que este embarazo puede ser tú, puede que sea tuyo, puede que sea de alguien muy cercano a ti, muy especial para ti, pero de que viene un bebé por ahí, viene un bebé y fíjate, acá te siento a ti como en esta posición de muy Virgo, esta reina de oro, siento que te vas a sentir esta semana en control, te vas a sentir, vas a estar feliz, vas a estar satisfecho, te vas a sentir como que todo fluye, te vas a sentir en control de la situación, vas a sentir que eres una persona sólida, que eres una persona que vas a estar quizás trabajando mucho, pero vas a estar conquistando todo lo que tú quieres, mi querido Virgo, así que vas a tener una semana muy buena y productiva, vamos a ver acá, fíjate que aquí tengo acá, podríamos tener una proposición amorosa, una proposición, fíjate aquí tenemos a Géminis Libre Acuario, Tauro Virgo Capricornio, y yo te puedo decir aquí que Cáncer Scorpio Pisi, te podría estar haciendo a ti una proposición amorosa, y siento que esta proposición te la podrían hacer de una manera increíblemente bella, mágica, que te va a costar como que un poco de trabajo decir que no, como que te va a sorprender, y siento que es alguien que te va a sorprender con una proposición amorosa, y que tú te vas a sentir como que es demasiado bueno para ser verdad, ok, eso te podría estar sucediendo, ahora te puedo decir que si estás en pareja, tu pareja especial, tu pareja, tu persona especial, te podría estar haciendo quizás, quizás podría ser esta reservación en un lugar especial, y siento que de alguna manera tú vas a tener una semana mágica en lo que viene siendo el amor, mi querido Virgo, así que espera sorpresas amorosas, aquí tengo la carta de la luna, y la carta de la luna me dice que muy a pesar de que tienes que estar como que creyendo en tu intuición, tienes que dejar que esos cambios que van a estar sucediendo en tu vida, solamente estar observando, pero guíate más por tu corazón, guíate por tu intuición, pero además esta carta también me dice que vas a tener una semana de mucho romanticismo, viene el romanticismo a tu vida, mi querido Virgo, fíjate que tengo este sota de oros, y este sota de oros como estamos hablando del tema de amor, yo te puedo decir que aquí viene una oferta nueva, una oferta nueva de alguien, podría ser de Tauro, Virgo, Capricornio, pero fíjate que esta propuesta amorosa tiene un potencial de éxito tremendo, siento en esta persona una oferta, una proposición de alguien quizás un poco más joven, alguien que quizás tú sientas que es un poco inmaduro o inmadura para ti, pero como que siento que es algo real, es alguien que se siente listo o lista para llevar una relación contigo si fuera tu caso, mi querido Virgo, y como, tómalo como te resuene, pero fíjate, aquí siento que esta persona que tú quieres sacar de tu vida, de tu mente, de tu entorno, esta persona no se va a dar por vencido tan fácilmente, ok, esta persona viene nuevamente, va a haber un contacto con esta persona, y va a ser lo imposible para que tú cambies de idea, para que tú cambies de opinión, y va a querer seguir en ese jueguito de que ni no, ni sí. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá un poquito más Virgo, y siento, fíjate, aquí te sale la carta de los enamorados, quizás, fíjate, podría muchos Virgos estar en una relación en estos momentos, y en su mente quizás está esa alma gemela, o quizás ya estás conociendo a esta alma gemela, y tu pasado no te deja como totalmente liberarte y disfrutar de tu relación, pero siento que acá podrías tú, vas a estar, esta semana tú vas a estar más consciente, vas a estar más seguro de ti mismo Virgo, vas a estar como que tomando decisiones buenas, vas a estar como que poniendo orden en tu vida, en tu vida amorosa, ok, siento que viene un, vas a estar como que protegiendo tu entorno, vas a sentirte en tu posición, te vas a sentir como que tienes la fuerza suficiente para hacer esos cambios en tu vida, y tomar esas decisiones que tú quieres tomar Virgo, se acaba ya el insomnio, se acaba la espera, se acaba la ansiedad, vas a dejar todo eso atrás, vas a dejar atrás los conflictos, ya tú no quieres más conflictos, tú quieres tener una vida tranquila, estable y tener lo que tú te mereces, que es ser feliz, mi querido Virgo, así que tienes en materia de signos, tienes Géminis Libre Acuario, Tauro Virgo Capricornio, tienes a Cáncer Escorpio Pisces, y aquí tenemos a Aries Leo Sagitario, eso tienes a todo el mundo acá, en lo que viene siendo materia de signos, siento que alguien sale de la vida de Virgo, y Virgo pone orden en el amor, vamos a ver la parte económica, vamos a ver tu parte económica Virgo, cómo va a estar esta semana económicamente hablando, y salieron acá tres, cuatro cartas, estoy de buena gente, te las voy a dar, bueno aquí la primera carta te dice, te dice el soñador, que viene siendo básicamente la carta del loco, y te está diciendo que viene un nuevo comienzo, en materia de empresa, dice que creas en ti, dice que pongas tus miedos a un lado, y que vayas por lo que tú quieres, que tú puedes mi querido Virgo, así que que te arriesgues, el que no se arriesga, ni gana ni pierde, pero te está diciendo esta otra carta, que tengas cuidado con las personas, que no son muy, y cómo te puedo decir acá, está en inglés, personas que no son muy creíbles, aquí podrían aparecerte ofertas de alguien, que podría pintarte pajaritos en el aire, y sin embargo, tienes que tener cuidado de esta persona, esta persona podría ser alguien que, si es algo que te están ofreciendo, algo de invertir algún dinero, algo donde tú tienes que aportar algo, tienes que tener cuidado con las estafas, Virgos, si tienes, si hay alguien que te está ofreciendo algo así, ok, así que cuidadito con ese tipo de personas en tu vida, aquí te está diciendo que vas a tener una, una, bueno, aquí vas a tener, fíjate, a través de una persona, que si es un amigo o amiga, alguien muy cercano a ti, esta persona quizás te pueda estar ofreciendo, como una unión, como una asociación de algún tipo, y siento que en este caso, podría venir un nuevo proyecto, muy próspero a tu vida, mi querido Virgo, y aquí te dice que podrían hacer una, dice, una maravillosa oportunidad, dice que tienes que ser optimista, y que tienes que salirte de tu, de tu zona de confort, y tomar acción, Virgo, dice que vas a hacer algo, que te va a gustar mucho, y que te vas a sentir muy feliz, de estar haciendo algo totalmente diferente, así que ahí tienes para ti, vamos a ver acá, que nos dice el pequeño oráculo, de los ángeles de la guarda, para Virgo, vamos a ver el consejito final, de Virgo, vamos a ver tu consejo, Virgo, deja ver si sale, si no sale, pues lo sacamos, estas cartas son un poquito más, vamos a sacar una de ustedes, y dice que, unidad, Virgo, alguien a quien echas enormemente de menos, está presente para siempre en tu corazón, recuerda ese gran amor, porque incluso si la persona, ya no está aquí físicamente, aquellos a los que amamos espiritualmente, nunca nos dejan, toda esta creación es eterna, nada puede faltar en realidad, al estar, nada puede faltar en realidad, al que está conectado, y forma uno, con el gran todo, boom, bueno, Virgo, ahí dice que, quizás vas a perdonar, pero no olvides decir, vas a tener, siento como que esta persona, podría estar ahí, en tu vida, como que, latente, va a seguir latente, esta persona, que podría estar saliendo de tu vida, así que, si no, podría ser alguien que está, alguien que ya no está, en este mundo, y es alguien que te está cuidando, y protegiendo, así que, bueno, tómalo como te resuene, y recuerda que, si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes, activa la campanita, si eres nuevo, nuevo, déjame tus comentarios, Virgo, y como siempre, recibe todas, todas, todas mis buenas vibras, recibe todas, 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 todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao, chao, chao. Gracias.